Hijo, si me estás escuchando, quiero decirte que te amo y te quiero mucho, y tú lo sabes. Estoy muy orgullosa de ti, estoy muy orgullosa como estás llevando todo esto. Yo sé que no te lo esperabas, ni yo tampoco, por este proceso que está pasando, que nos está pasando. Pero sé que te servirá mucho para tu crecimiento como persona, y que al transcurso de cualquier otro problema que suceda con otras personas, no vas a cerrar los ojos, vas a estar apoyándolos, empático hacia ellos. Quiero no creer una empatía de decirles, no, no voy a ayudar. Va a haber ese apoyo de ti para otras personas, así como la que estás recibiendo en estos medios y en diferentes redes sociales que se te está apoyando. Quiero decirte que te amo y que tu familia te... Quiero decirte que te amo y que tu familia te...